Mi madre con tu hermanito, abuela con mi tía, se escucha como rey a toda América Latina. Si lo que quiero, ¿sabes por qué? Puedo decidir que no puedo detener. Yo quiero que quede algo claro. Yo he recibido amenazas de muerte. Yo he recibido, literalmente, confrontaciones. Yo he recibido inboxes que no le quiero ni mencionar amedrentaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando un partido político se atreve a comandar el odio de la manera en que lo están haciendo, lo dan ideales a la gente loca. Yo responsabilizo directamente a todo eso. A mí me parece una locura que representantes del gobierno tengan la osadía de perseguir a ciudadanos. Me parece inconcebible. Pero como les digo, no se les digo la otra. Yo no tengo miedo. No voy a parar aquí. Me seguiré parando en todas las áreas inexistibles. Porque cuando yo salgo al mundo exterior y viene el chamaquito y el chamaquita de todas partes del mundo, de todas partes de provincias, pierden ganas abrazarme y a llorar conmigo por lo que yo significo para ellos. Eso significa que vale más que todo. Hay muchas cosas malas que se dicen allá afuera. Hay muchas percorreas que se tiran. Pero recuerden siempre que por el más odio que ustedes vean, yo recibo el triple del amor. Para mí es muy importante la seguridad de las personas que vienen para acá. Yo no quiero papelones, no quiero que no lleguen a su cara, no quiero, ¿sabes? Hay cosas que son más importantes. Específicamente para nosotros que son para el mundo del campo y acá no vamos a punto. Yo pienso que es lo más sensato que eso.